buenos días amigos estamos con otro vídeo para el canal ahora les quiero mostrar de este este tipo de pitahaya de la variedad de la familia o campones pero este es de cáscara maría pulpa blanca ya mero está para cortarse toda le faltan unos cuantos días ya casi está y este año es la primera vez que me dio fruta hace dos años compré el esqueje y yo tres piezas de fruta las características de esta planta es que son más resistentes al sol pero también son más complicadas entre a cierto punto darles la forma que uno quiere porque son muy como más rígidas no tienen tanta flexibilidad estas estas ramas entonces al momento de uno quererlas como entrenar bajarlas se pueden quebrar con mayor facilidad es el único problema que he visto yo al tratar de darles este tipo de caída para que no se estén como estorbando entre sí pero la planta es muy resistente es muy fuerte esta la compré en el también en granero los grillos y tengo entendido que es grilla la catrina a lo que tengo entendido es la que tiene toda amarilla la cáscara sin esto rojo y vendría siendo ésta es que después lo compré a los a los al año después tenemos tiene un año entonces la diferencia se mira en el esqueje también por la cantidad de espinas si se fijan las espinas que tiene esta mata son mucho más cortas a las espinas que tiene la catrina es una de las características que note de ahí en más son similares entonces realmente uno se da cuenta hasta que le da fruto la planta y vamos a ver qué tan bien sale está esta fruta ya estaremos probándola y dándoles un donde esté una opinión personal de del sabor de esta planta del fruto bueno espero que les haya gustado el vídeo y tengan excelente día bendiciones bye esta es la variedad o campones de cáscara amarilla pulpa blanca y vamos a ver qué tanto pesa vamos a ver salió de 356.6 gramos y vamos a ver qué tanto y vamos a ver qué tanto y vamos a ver qué tanto el fruto está bastante firme no tiene esa textura gelatinosa vamos a ver qué tanto azúcar tiene en la pulpa está todo muy grosso esto está todo muy grosso esto ya está saco catorce a ver si se puede enfocar mira saco catorce ah cabrón si está muy distinta a otras que hemos probado y eso está algo blanco como desabrida sin tanto sabor como complejidad en sabor tiene un poco de dulzor casi nada de acidez entonces se siente un poco como desabrida hasta cierto punto pero se siente más caro y se siente como más densa crujiente también las semillas están como bien chiquitas bien crujientes y muy firme la pulpa tiene firmeza la pulpa no está mala pero no es como que la gran cosa realmente más que nada es la estética que tiene el fruto que es muy buena en lugares con mucho calor porque es una de las variedades dos componentes entonces para la gente que vive más en zonas desérticas esta fruta sería más adecuada para ellos pero esta dos o tres más se las recomiendo en caso que quieran tener variedad más no por su sabor espero que les haya gustado el video que tengan un gran beso día bye